Mercurio en Tauro Mercurio en Tauro trae que nuestro pensamiento en esta temporada se vuelva más metódico, minucioso y preciso que en su tránsito por Aries. Al ser Tauro un signo de tierra, nos facilita materializar u obtener evidencias de nuestras opiniones. Buscaremos un conocimiento profundo de las cosas que nos interesen y nuestra concentración puede mejorar durante esta época. Buscaremos ser prácticos con nuestro pensamiento y en nuestras acciones, no teorizando en ellas, sino materializándolas en el mundo real.